Y esto va para toda la gente bonita del estado de Oaxaca Viajando en la palomita, voy con rumbo hacia mi tierra Voy a ver a mi chapita, que me muero ya por verla Viajando en la palomita, voy con rumbo hacia mi tierra Voy a ver a mi chapita, que me muero ya por verla Voy aquí para allá, voy allá para acá Llegando a mi tierra, vamos todos a gozar Voy aquí para allá, voy allá para acá A la sierra, a mí, que vamos todos a bailar Llegando a mi tierra, vamos todos a bailar Viajando en la palomita, voy con rumbo hacia mi tierra Allá tengo mi ranchito San José Conquista Espera Viajando en la palomita, voy con rumbo hacia mi tierra Allá tengo mi ranchito San José Conquista Espera Voy de aquí para allá, voy de allá para acá Llegando a mi tierra, vamos todos a gozar Voy de aquí para allá, voy de allá para acá A la sierra, a mí, que vamos todos a bailar La sierra, a mí, que vamos todos a bailar Me siento muy orgulloso de todas mis tradiciones De toda mujer hermosa que vive con ilusiones Para todos mis paisanos les dedico esta canción Al estado de Oaxaca, lo llevo en el corazón Voy de aquí para allá, voy de allá para acá Llegando a mi tierra, vamos todos a gozar Voy de aquí para allá, voy de allá para acá A la sierra, a mí, que vamos todos a bailar Llegando a mi tierra, a mí, que vamos todos a bailar Trat b为 carita, a mí, que vamos todos a bailar A la sierra, a mí, que vamos todos a bailar La sierra, a mí, que vas a bailar La sierra, a mí, que vamos todos a bailar Gracias.